Música Siento que tu cuerpo quiere, que me acerque y no lo piense Cuando te tenga de frente, actúe directamente Sin dudarme tomo el reto, voy contigo a otro lado Tienes cara de deseo, veo que no tienes miedo Miedo de besarme, miedo de tocarme Miedo de sentirme cerca de tu piel Miedo de besarme, miedo de tocarme Miedo de sentirme Miedo de besarte hasta que salga el sol En esta noche perderemos el control Tu ponte se estira mi modo hoy En esta noche solo seremos los dos Música Quiero besarte cuando la noche se acerca Quiero tenerte nene hasta que amanezca No me provoque que tu mirada me sienta Yeah Acércate un poco más, ese movimiento me va a matar Pégate más, hazme sudar Demuéstame lo que puedes dar Miedo de besarme, miedo de tocarme Miedo de sentirme cerca de tu piel Miedo de besarme, miedo de tocarme Miedo de sentirme Miedo de sentirme cerca de tu piel Miedo de sentirme cerca de tu piel Quiero besarte hasta que salga el sol Y en esta noche perderemos el control Tus ponte se estira mi modo hoy Y en esta noche solo seremos los dos Música Quiero besarte cuando la noche se acerca Quiero tenerte nene hasta que amanezca No me provoca que tu mirada me sienta Quiero que esta noche lo hagas más fácil Disfruta el momento y préndeme más Descubare hasta el mar sin firmos sueños Y déjate que la música nos haga vibrar Quiero que esta noche lo hagas más fácil Disfruta el momento y préndeme más Descubare hasta el mar sin firmos sueños Y déjate que la música nos haga vibrar Quiero besarte hasta que salga el sol Y que esta noche perderemos el control Descubare todo por Y que esta noche solo seremos los dos Quiero besarte cuando la noche te acerca Quiero tenerte nene hasta que amanezca No me provoca que tu mirada me sienta Oh no Yeah Viva Gabi Sánchez México, Guatemala, stand up 502, baby Juancito La fusión del género La fusión del género